Por todo el país hay este esfuerzo también de resistencia donde los municipios están decidiendo si se unen a la fuerza de deportación que el presidente Trump está creando o si van a resistir esa presión. Y ellos saben que lo mejor para la seguridad pública es tener la colaboración de la comunidad indocumentada. Gracias por ver el video.